perfecto muy bien bienvenidos a todos y a todas a este último día de este taller de cómo eliminar tu dolor de espalda para siempre vale la verdad que ha sido dos días muy intensos sé que la mayoría no podéis asistir a estas clases porque en directo porque tenemos un montón de obligaciones pero no os preocupéis porque lo estamos grabando y luego pues ya los que habéis escrito por email os iré respondiendo poco a poco vale porque ya sabéis que vamos hasta arriba pero bueno esto es para vosotros si os iré respondiendo poco a poco qué vamos a hacer hoy es teórico pero necesitamos en un momento dado algo para apuntar es un papel y un boli para hacer una pequeña evaluación y vamos a empezar repasando de manera un poquito más ampliada todo lo que hemos visto en este taller y al fin y al cabo en qué me centraría yo si tuviera un dolor de espalda recurrente crónico y estuviera absolutamente desesperado y quisiera encontrar una solución real y definitiva lo primero son esas bases no las bases que parecen obvias pero no todo el mundo tiene en cuenta que es en primer lugar tener un estilo de vida activo no podemos depender del reposo no podemos estar ocho horas sentados y luego dos horas en el sofá y que nuestro único entrenamiento sea pues ir a un gimnasio y sentarnos otra vez en una máquina debemos movernos todo lo posible y si nos duelen algunos movimientos no pasa nada hacemos todos los demás también es importante tener un compromiso con tu salud pensamientos del tipo yo ya no tengo remedio esto es algo que me tiene que pasar sí o sí por mi edad eso es algo que no va con nosotros si realmente queremos eliminar ese dolor de espalda y que hemos personas que siempre tengan esas ganas de mejorar siempre tengan esa predisposición a escuchar nuevas maneras de trabajar y la mente abierta sobre todo y luego aunque no hemos trabajado en nutrición porque si no habíamos necesitado muchísimo tiempo más pero está demostrado que una mala alimentación incrementa la inflamación y pues todo lo que es el consumo de alimentos procesados sabéis que alimenta a valga redundancia ciertos procesos inflamatorios en el organismo que pueden derivar ciertos dolores no sólo de espalda sino en todo el cuerpo entonces facilitar la ingesta de comida real de acuerdo verduras hortalizas alimentos proteicos y reducir todo aquello que vaya envasado de acuerdo cuanto menos envasado y más del mercado por así decirlo pues ya sabéis que mucho mejor de acuerdo aunque ya en otra ocasión entraremos más en el tema de la nutrición con algunos expertos porque yo tengo conocimiento de nutrición pero no soy ningún experto una vez tenemos estas bases claras hay que empezar por la respiración siempre hay que empezar por la respiración porque hemos visto que si nuestro patrón respiratorio no es correcto si inspiramos así y expiramos así siempre siempre voy a tener una desventaja respecto a una persona que tiene su patrón respiratorio pues mucho más normalizado no entonces la respiración es el primer paso en el camino de acuerdo esa respiración diafragmática porque porque el diafragma está justo en la mitad del cuerpo y va a regular mucho la tensión que haya tanto por debajo como por arriba entonces están todo lo que tenga que ver con la columna ya sea cervical torácica lumbar sacro es imprescindible trabajar correctamente el diafragma y recordar eso que vimos el otro día de evita elevar los hombros y contraer el cuello al inspirar en lugar de eso piensa en expandirte a los lados especialmente en la zona lumbar como si fueras un globo alarga tus expiraciones y procura contraer toda la musculatura abdominal y respira por la nariz siempre que la intensidad lo permite esto tampoco lo vimos porque bueno es algo que tampoco nos da tiempo a ver todo pero la respiración nasal tiene muchísimos beneficios a nivel no solo fisiológico y respiratorio sino también a nivel de tensiones también te va la mandíbula etcétera pero ya insisto sería meterse demasiado una buena pauta si eres capaz respira por la nariz siempre que la intensidad lo permita cuando va a ser buenísimo para todos los aspectos de tu salud no sólo tu dolor de espalda vale esto es lo que hay que ponerse en la nevera dedicar al mente dedícale tiempo al principio al al menos hasta que domines bien la expansión en tres dimensiones que es lo de expandir lateral y zona lumbar si la espalda te duele en un momento concreto por ejemplo al levantarte por la mañana introduce mínimo tres minutos de respiración antes de acostarte y tres minutos al levantarte por la mañana cuando quien no tiene tres minutos antes de acostarte que te van a ayudar a relajarte y tres minutos por la mañana incluso hay en la cama respiras un poquito y eso obviamente no esperes que un dolor de espalda crónico desaparezca del primer día pero buscamos efecto acumulativo y eso sí que nos va a beneficiar no introduce micro breaks de respiración en tu día a día por ejemplo si estás en el trabajo o por la noche viendo la televisión es súper fácil de integrar la red la respiración y cada uno ya sabe más o menos a nivel personal cuándo podría meterlo de acuerdo y es súper importante pues por ejemplo yo ahora estoy aquí dándoos la clase pues ahí trabajando un poquito esa zona abdominal empieza inspirando por la nariz y expirando por la boca si lo dominas pasa únicamente a por la nariz y prueba esta secuencia que sería inspirar durante tres segundos uno dos tres tira el aire durante otros cinco u ocho segundos y luego aguantamos la respiración durante ocho segundos esto se conoce como el método buteico y una vez acaba esa fase de aguantar la respiración de esa apnea volveríamos a empezar con esos tres segundos de inspiración de acuerdo luego podéis ponerlo en práctica y todo lo que queráis y esto pues viene muy bien también sobre todo por la noche para relajarnos inspirar expirar un poquito más largo y luego aguantar la respiración después de la respiración vendría todo el tema de la movilidad articular si lo necesitas porque acuérdate que estirar si ya tienes un buen rango de movimiento os mandé el artículo y el podcast creo en un email no hay que hacerlo hay muchos casos que han mejorado diciéndoles oye deja de estirar y ponte a fortalecer deja de estirar si ya tienes un buen rango de movimiento deja de estirar no tiene ningún sentido no está avalado por ningún estudio científico ni por supuesto ningún nosotros tenemos ninguna experiencia de una persona que deje de doler la espalda porque se pone a estirar si tenemos mucha experiencia de personas que la espalda les dolía estiraban mucho han sustituido esos estiramientos por otras cosas y si les ha dejado doler como puedo saber si necesito movilidad como puedo saber si necesito estirar o no porque personas porque introducir algún estiramiento como los que vimos en la clase de ayer dinámicos utilizando muchas articulaciones y siempre integrando la respiración pues sí que es interesante no el gol estándar lo ideal sería una valoración individualizada luego los que os interese entrar al programa tendréis la oportunidad de hacer una valoración individualizada y os animo a quedaros hasta el final porque hemos encontrado una manera de poder hacer una valoración presencial aunque estéis en otro punto de españa y nosotros estemos en alicante luego lo explico todo esto aunque suene un poco locura pero si no tenemos esa opción de acuerdo si decidís seguir por vuestra cuenta y no contar con este caso con nuestra ayuda y a coger todo lo que hemos aprendido en el taller aplicarlo y por mi parte de maravilla el método tradicional yo me encuentro flexible levanto los brazos y me siento suelto o me noto muy rígido que hacer cualquier movimiento me supone mucho pues probablemente sí que tenga que trabajar un poquito esta movilidad articular y estos estiramientos quizá un poquito más dinámicos si tienes una buena movilidad no estires para cerrar un poquito el tema de la movilidad para tener una buena movilidad hay que tener activa la musculatura y será especialmente importante la movilidad en rotación puedo decir no sólo os acordáis que hicimos un ejercicio de abrir vale porque al final siempre nos centramos en el plano lateral vale que es el plano sagital y dejamos de lado las rotaciones es súper importante no sólo en la cadera sino también en la columna torácica y el hombro algunos ejercicios que hicimos son encaminados a esto en este caso esta persona se mete la pierna perfectamente recta de acuerdo crees que otra persona tiene que estirar pues probablemente tendrá que estirar pero esta parte no esto no depende y se dice no nada de acortamiento en los isquios esta persona no tiene que estirar el isquio nunca nunca en su vida tiene que estirar el isquio porque ya lo tiene el hongado probablemente por otros motivos de acuerdo pero si esa persona puede estar estirar el isquio puede estirar el isquio hasta que se lo rompa que no va a lograr ningún beneficio porque ya tiene esa amplitud de movimiento así que cerrando ya un poquito la movilidad articular centraos especialmente en la cadera especialmente en ganar rotación flexión y extensión si sufrís de zona lumbar y si vuestro dolor es más en espalda torácica columna torácica o cervical trabaja también la rotación y extensión de la columna torácica y también el hombro sería interesante trabajarlo porque creo que había una compañía que tenía problemas en el supraespinoso creo que puede ser ahí sin duda hay que tocar la escápula hay que tocar la zona torácica ya puedes tocar el hombro todo lo que quieras que si no trabajar la escápula y la zona de la columna torácica ese hombro nunca se va a quitar la tensión ahora si ves que trabajando respiración y movilidad de cadera no mejoras podríamos trabajar también el tobillo en caso de un dolor lumbar sobre todo personas que os duela al caminar habría que ver también el tema del pie y el tobillo y al igual que con la respiración deberías introducir los ejercicios de movilidad en tu rutina dedica mínimo 10 minutos al día con un mínimo de dos series de 10 repeticiones por ejercicio siempre integrando la respiración de acuerdo tenemos esos minutitos de respiración antes y después acostarnos y esos 10 minutos al día un mínimo de 12 de 10 repeticiones por ejercicio integrando la respiración fijaos que momento sólo tenemos pues seis no llega un cuartito de hora al día de acuerdo vale y el siguiente paso una vez ya sabemos que hay que mejorar la respiración y una vez sabemos que hay que mejorar la movilidad debemos alargar lo mínimo durante dos o tres semanas para ver algo para ver obviamente hay personas que mejoran muy rápido personas que tardan más pero bajo nuestra experiencia trabajando esto ya a partir de las dos tres semanas quizá nos notemos más sueltos no voy a mentir en dos tres semanas es muy complicado ver una mejora del dolor viene un poquito más a partir de la octava décima semana ya cuando dices va me ha bajado el dolor un 20% eso ya es algo de semana 8 semana 7 semana 4 incluso personas pero semana 8 quizá es demasiado pero cuando ya trabajáis esta parte de movilidad respiración es como el primer empujón a partir de la segunda tercera semana ya por lo menos la musculatura va a estar más suelta vale una vez pues eso o sea trabajando esta rutina de movilidad de respiración como la trabajar y buscamos una postura de dificultad adaptada a tu nivel intentaremos mantener esa respiración en tres dimensiones durante esa postura tumba boca arriba lateral ayer hicimos una postura muy chula tumba boca abajo para volver a la calma trabaja esa movilidad a diario al menos cinco días a la semana una sesión que incluya esas posturas y ejercicios de movilidad y deberás sentirte mejor progresivamente y ya tendrás ese primer gran paso para eliminar el dolor pero la cosa no acaba aquí aquí es normalmente donde se queda todo el mundo porque es lo fácil es lo que no no hay peligro de hacerse daño pero con esto no basta con esto dejamos mucha musculatura por trabajar y el siguiente paso sería el entrenamiento de fuerza el entrenamiento de fuerza muchas veces tenemos el falso mito de que es cargarse una barra a la espalda como estoy haciendo aquí en esta foto y esto no tiene nada que ver con un entrenamiento de fuerza encaminado a una persona que quiera vivir sin dolor de espalda no tiene nada que ver un entrenamiento de fuerza al principio será más casi una activación de acuerdo ayer hicisteis muy bien toda la clase de fuerza pero no hay que llegar hasta ahí se puede empezar por aquí un puente glúteo isométrico activando el isquia activando el glúteo simplemente estabilizando ahí un poquito la zona lumbar respirando pero no no os penséis que hay que cargar peso desde el principio son todos los que tengáis miedo a coger peso y haceros daño hay un montón de ejercicios súper sencillos y ya os los han comentado los alumnos del programa que sin ningún problema podéis aplicar y os van a ayudar sin tener que cargar tanto tanto peso así que nada una vez tenemos ese entrenamiento de fuerza a mí me gusta mucho decir que la respiración y la movilidad te dan ese primer empujón y luego la fuerza te consolida es decir esa mejora que tú has obtenido ya con la fuerza vas generando esa coraza y poco a poco el cuerpo no requiere de generar dolor para protegerte porque acordaos esto también es otro tema que podemos hablar luego un poquito más si queréis que el dolor al final es una señal del sistema nervioso que nos está diciendo que algo no funciona bien no tiene por qué ser malo si el dolor fue algo malo yo tocaría una sartén ardiendo y me quemaría no tendría una sensación de dolor en la mano que al fin y al cabo sería para protegerme de hacerme una quemadura y al final lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con él y dominarlo es lo que os dijo joelena el primer día ahora ya sé dominar el dolor una vez ya terminó el programa vale y una vez has añadido ese entrenamiento de fuerza o sea una vez has hecho esa parte de respiración y movilidad ya habrás dado ese primer empujón es el momento de no recaer de consolidar las mejoras introducir el entrenamiento de fuerza si ya tenías experiencia entrenamiento de fuerza pues entrenar fuerza desde el principio sin problemas no hace falta esperarse esas dos o tres semanas probablemente necesites introducir la respiración y optimizar tu técnica porque ya sé que tenemos un poco esos dos perfiles no una persona que o hace poco ejercicio o lo que haces o no hace directamente porque le da bastante miedo y tiene mucho dolor una persona que entrena hace ejercicio pero tiene mucho dolor y éste le limita en su deporte o en el gimnasio donde sea entonces al final lo que por ejemplo arturo entrena en el gimnasio pero en era no no podía hacer casi deporte hacia algo de pilates pero se lo había dejado y hay y si ya entrenáis y tenéis fuerza lo que hay que hacer es modificar un poquito y las mejoras como podéis ver en el caso de arturo y más que vais a ver son sustanciales procura combinar lo que hemos visto en tus sesiones respiración movilidad y fuerza alarga el entrenamiento mínimo durante ocho semanas es decir combinar esa respiración con esa movilidad con esa fuerza ejercicios top para entrenar la fuerza si duro de la espalda ejercicios que pues poco a poco hay que ir introduciendo puente glúteo con uno y dos apoyos lo hicimos la sentadilla por supuesto adaptada a cada persona de acuerdo nada de que la punta del pie no sobrepase las rodillas eso es un mito y probablemente si lo seguimos muy a rajatabla nos haremos daño en la espalda el peso muerto es la bisagra de cadera la hicimos ayer nos costó un poquito porque es un poco técnico pero es muy importante también zancadas también las hicimos ayer flexiones también las hicimos ayer y derivados de fuerza hay un montón de opciones y luego los remos que nos hicimos ayer pero básicamente es porque necesitamos alguna goma o alguna mancuerna y quería que lo hicierais sin material básicamente es coger alguna resistencia y estirar para trabajar la parte posterior la zona dorsal acuerdo así que esta es un poquito la la receta repite todo esto en el tiempo no existe otro camino para en este caso eliminar el dolor de espalda respiración movilidad y fuerza y repetirlo poco a poco poco a poco y ser constante 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 de acuerdo si no todo lo demás nos va a hacer mejorar un día nos va a hacer apagar ese fuego pero si luego nos dejamos algo que queme por ahí siempre vamos a acabar recayendo y es para lo que realmente no quiero que os pase eliminar el dolor durante dos días eso es fácil eso te tomas una pastilla y ya está el problema es no volver a recaer o una operación de columna quién está viendo una operación de columna a largo plazo o sea lo que sea una una afectación nerviosa que es lo que os comentaba en lo que comentaba en el vídeo que tenemos en youtube sobre la operación es muy complicado a largo plazo no está demostrado que una persona que se opere esté mejor que una persona que no se opera que puedes conseguir tú si cambias además de los casos de éxito que presenté el otro día aquí pues algunos mensajes de alumnos gracias jorge cada día cuando me despierto pienso en la suerte de haberte encontrado no sabes lo mejor que tengo la pierna cada día voy a caminar más de una hora el nervio ya no está tan pinzado general jorge muy buenas sensaciones no he notado molestia desde el jueves por lo que guay gracias jorge me siento fenomenal con esta clase la prueba de dios subir las escaleras a mi piso con peso no me ha flaqueado la pierna estoy muy contenta vale esto es importante que lo sepáis esto no es empezar a mejorar de repente parece que una vez y vosotros lo sabréis yo nunca he tenido dolor de espalda mínimo de entrenar y porque hago mucho el bruto entrenando pero no es mejorar de manera lineal y progresivamente es algo más parecido a esto ahora hay subidas y bajadas de los años del programa ha habido veces que incluso uno se ha planteado abandonar pero en ese momento que estaban con dolor ya os contaba arturo me metía en el cuarto del bar donde trabajo con ganas de llorar porque no podía ni trabajar vale ahí en esos momentos es cuando hay que seguir adelante seguir luchando porque si no es que va a pasar el tiempo y es que al final te das cuenta que la vida se te va y que está diciendo que no a muchas cosas por ese dolor entonces os animo a seguir optimistas a seguir motivados porque esto tiene solución nosotros ayudamos a muchísimas personas cada vez más y por favor independientemente que sea con nosotros o no buscad ayuda buscad profesionales y realmente buscar una solución porque sólo vosotros y vosotras tenéis la posibilidad de mejorar está en vosotros y en vosotras ese ese cambio imagínate conseguir este cambio imagínate dejar de perder tiempo y dinero en cosas que no te sirven o que únicamente tratan el síntoma del problema piensa cuánto dinero te has gastado en masajes pastillas métodos milagrosos incluso operaciones vale que no te han funcionado entenderás que vivís indones de espalda es sencillo si te mueves y entrenas de forma adecuada y no te volverás a frustrar por recaer de nuevo ya que atacarás el problema desde la causa y no desde el síntoma podrás volver a disfrutar de tu actividad física favorita tu familia y tus aficiones sin miedo a que te dé un pinchazo en la espalda ese padre que estaba en el restaurante con sus hijos que yo escuché no te puedo subir en brazos porque me duele la espalda eso no puede ser ahora vamos con esa parte que os comentaba que necesitamos papel y boli que vamos a hacer ahora vamos a hacer una serie de preguntas así que os pido que respondáis a como si fuerais vuestro yo de antes de empezar el taller y luego quiero que me pongáis las puntuaciones en el chat de acuerdo de ponerlas las puntuaciones en el chat y vemos a ver qué puntuaciones habéis sacado vale vale cómo funciona os voy a hacer una serie de preguntas y en función de lo que de lo que respondáis ponéis una puntuación de acuerdo entonces primera pregunta cuántas horas pasas sin cambiar de postura si pasas entre 7 y 8 horas porque así es tu trabajo no tienen remedio te sumas un punto si pasas entre 2 y 4 horas pero intentas moverte un poco cuando me acerco a ese tiempo de 2 4 horas sin parar te sumas dos puntos y si pasas máximo una hora sentado sentado en una misma postura sentado o de pie también sirve vale arturo trabaja de pie yo también trabajo de pie y y es igual o peor y si es máximo una hora porque cada esa hora te levantas y haces algún micro break para reducir las sobrecargas te sumas tres puntos de acuerdo vale sabes respirar con el diafragma que es el diafragma si no sabes ni lo que es respirar con el diafragma te sumas un punto si has visto algo en tus redes sociales pero no te sale del todo te sumas dos puntos y si practicas a diario y lo tienes controlado te sumas tres puntos perdón es la pregunta entrenas la movilidad y la estabilidad al menos 10 minutos al día no porque me acabo de enterar que es importante si es tu caso te sumas un punto no pero sí que hago estiramientos sabemos los estiramientos no son mágicos pero mejor que no hacer nada te sumas dos puntos en ese caso y si lo practicas a diario la movilidad y la estabilidad podemos decir la estabilidad va más encaminado con la respiración y la fuerza vale si lo practicas a diario pero fallas algún día pero intentas tener el hábito te sumas tres puntos entrenas la fuerza al menos tres veces a la semana de acuerdo no porque eso es para los que se quieren poner como arnold si piensas esto súmate solo un punto sí pero no estoy seguro o segura de si lo hago bien te sumas dos puntos y si incluso más de tres días estoy seguro o segura de que lo hago bien en este caso te sumas tres puntos si es un entrenamiento individualizado y pautado en base a una valoración de tu caso específico si no tienes tiempo ni para entrenar a tu aire cómo lo voy a hacer planificado si no entrenas de ninguna manera pues obviamente te sumas un punto si entrenas pero en base a lo que tú sabes te sumas dos puntos y si te planifica el entrenamiento un profesional te sumas tres puntos y por favor un profesional no es alguien que haya hecho un curso de fin de semana de acuerdo es alguien que se ha preocupado en formarse y por lo menos pues que haya invertido una serie de años de su vida en saber lo que hace de acuerdo resultados quiero que me los pongáis en el chat vale entre uno y cinco es que tienes que sumar todos los puntos de acuerdo todos los puntos que habéis tenido de acuerdo y lo sumáis que eso en cuanto sale todo lo que hay sacando las preguntas si has sacado entre venga ponedlo en el chat entre uno y cinco necesitas mejorar urgente a lo mejor tienes suerte y no te duele la espalda pero tienes muchas papeletas de que acabes con sobrecarga si tienes entre seis y diez puntos haces lo habitual por supuesto es mejor que tener menos de cinco pero aún así tienes que mejorar y si tienes más de diez puntos lo haces muy bien si te duele la espalda probablemente faltará una mayor individualización del entrenamiento de acuerdo venga vamos a ver ahí en el en el chat si alguien nos ha escrito por el chat me lo puede decir sin problema se pone el micro que hoy somos poquitos vale lo gana tiene 8 david tiene 6 david ahí hay que mejorar un poquito y van a probar ahora está de acuerdo perfecto aquí es es normal ale pedro tiene 11 muy bien pedro albert tiene 9 bien ahí hay 90 casi todo el mundo está entre 6 y 10 pero bueno siempre se puede mejorar entonces ya pues normalmente las personas que tienen uno y cinco pues están bastante mal así que con continuamos espero que os haya servido un poco para para ver en qué en qué punto estáis de acuerdo bueno vamos con una pequeña sorpresa ahora quiero presentar a una persona que seguro que tiene la máxima nota en el en el test voy a dejar un momentito de compartir pantalla que es agueda es una de nuestras alumnas también del programa y ella todavía no no ha terminado a ver vamos a entrarla aquí estás a ver conectad el micro agueda ahora perfecto qué tal cómo estás bien aquí encantada de estar contigo muy bien muchísimas gracias por estar aquí ya tenemos aquí a tu amigo Bob Esponja que te ha dado la salida ya lo he visto ya bueno te diré que Jorge que he hecho el test pero he hecho el antes y el ahora sí vale lo he ido haciendo entonces en el antes me daba un 8 y en el ahora un 14 muy bien o sea que perfecto perfecto comentanos un poquito en qué punto estabas y en qué punto estás ahora una vez estás ya casi acabando el programa pues hoy qué pena que digas que estoy acabando no quiero bueno luego luego intentamos negociar para que no se hagan ya negociaré ya negociaré bueno en el punto en el que estaba era de desesperación absoluta es decir de llegar a de levantarme por la mañana y ya notarme que ya iba con el peso del día anterior porque indudablemente si el día anterior te ha costado con un peso pues el día siguiente te levantas un poquito mejor pero el peso está ahí y de llegar a la oficina al despacho sentarme y a los 20 minutos pues ya tener la mochila con piedra en lo alto de las cervicales y ya o sea ya todo el día descontrolado porque era el dolor insufrible entonces era todo el rato intentando mover como yo buenamente podía haciendo eso quizás estiramientos o ejercicios que no me venían bien porque lo que hacía era elevar los hombros y fatal esa era mi situación cuando os conocí en concreto aquí por Instagram entonces bueno a base de calmantes porque cada dos o tres días cuando ya no podía aguantar más el médico me decía cuando ya no puedas aguantar más es mucho peor que aguantes ese dolor porque te va a crear mucha más tensión entonces pues ya está en Antium muy bueno para el estómago y esas cosas sabes que en Antium que es maravilloso y bueno pues luego ya venisteis vosotros al principio es verdad que yo estaba un poco reticente lo sabía exactamente porque decía y esto a ver no pero ya solamente con la evaluación que tú me hiciste el primer día que quedamos vía online ya me sorprendió o sea una evaluación de una hora y media o más de una persona diciéndome que hiciera un montón de cosas y decía este hombre se va a dar conmigo esta tarde pero ya me sorprendió porque dije jolín aquí hay ciencia es decir aquí hay una persona tengo una persona al otro lado de la red que sabe de lo que habla y bueno y luego empecé vuestro trabajo individualizado y la verdad es que bueno al principio cuesta o sea que no es fácil y claro tú llevas una semana y dices a ver y tu espalda sigue estando jodida porque son muchos años de atrás en los que lo único que te ha dicho un traumatólogo es tomar una hojita con unos ejercicios de estiramiento y para todo el mundo lo mismo y te doy de alta porque no tienes nada entonces poco a poco me fui encontrando mejor es decir fui empezando a ser consciente de que llegaba al trabajo de que me sentaba y de que a lo mejor ya no me dolía hasta las 3 horas o 4 horas y porque soy jodidamente insoportable conmigo misma y se me olvida que me tengo que levantar que me tengo que dar un paseo que tengo que movilizarme y que todas esas cosas bueno se me olvidaba porque ya lo hago ya lo hago no todo lo que debería pero lo hago y bueno pues de ahí a llevar ya llevo un tiempo en el que yo llego a mi casa y no me ha dolido o sea que es que para mí es como decir hola ¿en serio? o sea llego a mi casa y no me ha dolido a lo mejor ya cuando llega la noche y si he cocinado más de la cuenta o he hecho más de la cuenta en casa a lo mejor ya me noto un poco de resquemor pero ese dolor y esas bolas que a mí me salían bolas que es que yo me las tocaba esas bolas en las cervicales es que no me han vuelto a salir entonces ¿qué quiere que te diga? pues yo estoy súper agradecida súper contenta y maravillada es verdad que hay días que se me despierta porque a lo mejor he acumulado tensión no he sido consciente no he estado muy atenta y se me despierta un poco el dolor y tengo una pequeña crisis pero yo no he vuelto a tomarme un enanti ¿vale? o sea que para mí el no volver a tomar un antiinflamatorio jolín es que ya para mí es mucho y luego he aprendido a ser consciente de mi postura o sea yo soy consciente de que de que voy otra vez preguntando ¿eh? todos días preguntando con las dudas y entonces uff bajo ¿no? incluso cuando voy que ya sabes que voy dos días en semana al polideportivo de mi pueblo y voy a soy consciente de que estoy elevando los hombros soy consciente de que no estoy haciendo una retroversión cuando el ejercicio así lo requiere soy consciente de que tengo que respirar o sea todas esas cosas de las que yo no era consciente y que me ha costado que no es que yo lo he asimilado así y hay días que se me olvida hay momentos que oye si estoy hablando mucho porque no no te preocupes no te preocupes tranquila yo me enrollo porque a mí me encanta que me escuchen y ya está yo me guía así y te hablo de lo que sea seguro al final de tanto escucharme a mí es importante también que ellos escuchen de una persona que directamente ha estado en su piel porque yo al final soy profesional de esto pero seguro que todo lo que estás comentando ellos lo sienten y es genial que lo digas o sea que sin problema lo único que te quería comentar es claro qué le dirías tú un poco a una persona que está pensando si contar con ayuda profesional porque al final es algo que claro al principio da un poco de palo luego barato tampoco es porque nosotros nosotros tenemos que damos mucho soporte y tenemos no cogemos mucha gente cogemos muy poca gente para poder garantizar ese servicio entonces qué le podrías decir ya para cerrar si te parece una persona que está en el punto en el que estabas tú en enero que me decías ahí no sé Jorge si entrar qué le dirías a una persona que está en ese punto donde estabas tú cuando hablamos hace un par de meses que no se lo piense muy bien pues ya está no se lo piense que entre que pruebe y que seguro que se va a sentir satisfecho y contento muy bien como yo estoy yo estoy muy contenta así que y además os tengo que agradecer porque sois unos profesionales maravillosos que puedo contar con vosotros en cualquier momento que a veces le escribo whatsapp a Gonzalo a cualquier hora que digo Gonzalo no lo mire hasta mañana y me contesta en el momento que le digo te he dicho que no lo mire hasta mañana es que es de verdad maravilloso que os tengo que traer parchidonas así que ya los vais subiendo en la agenda que os pienso traer parchidonas hacer lo que sea aquí muy bien muy bien muy bien así que a ver si en verano bajamos para ahí perfecto muy bien pues nada muchísimas gracias a vera y que sí que sí que se va a encantar de haberlo hecho con vosotros sois dos profesionales estupendos lo digo de corazón lo digo de corazón pues de corazón también muchísimas gracias por haberte animado a hablar y nada seguiremos ayudándote en todo lo que podamos muchísimas gracias a vera Ale ya puedes ir a hacer lo que lo que tengas que hacer muchísimas gracias perfecto hasta luego muy bien muy bien perfecto pues nada continuamos con la presentación espero que os haya gustado me comentan por aquí que ya hablamos por privado luego hablamos de acuerdo Iris para no cerrar la presentación se me ha ido un momentito aquí está veis bien veis algo de esponja si perfecto continuamos vale como lograr todo esto vale si tenéis claro que bueno que queréis dar un paso adelante queréis estar en uno de esos vídeos dentro de de un tiempo que es lo que nos gustaría sin ningún compromiso os voy a explicar como trabajamos y esto es una manera nueva de trabajar que hemos encontrado para garantizar y cuando digo garantizar lo digo muy tranquilo luego veréis por qué nuestro programa espalda fuerte y sin dolor premium de acuerdo es creo que ahora mismo yo lo digo porque es mi programa y no os lo vais a creer pero honestamente creo que no hay una herramienta para ayudar a personas con dolor de espalda persistente de estas características ahora mismo en ningún lado ni siquiera en la parte sanitaria de acuerdo creo que es la hemos trabajado para crear algo que realmente ayude a personas que ni los médicos le dan una solución es cierto que hay profesionales pues entrenadores fisios que les pueden ayudar pero siempre a corto plazo y esta es al final la promesa de ese programa si os animáis a empezar con nosotros os vamos a ayudar de una manera que será ayudar a personas con dolor de espalda persistente a eliminarlo definitivamente atacando desde la causa real del problema para no recaer nunca más todo ello mientras recuperas tu bienestar físico y emocional gracias a volver a disfrutar de lo que te gusta todo con ejercicios sencillos e individualizados de postura respiración y fuerza esto es lo que vais a conseguir si trabajáis con nosotros ¿para quién es este programa? es para ti si quieres tener una espalda sana y vivir sin dolor en 8 semanas o menos ya veis que el programa dura 8 semanas pero muchos alumnos hablan ya y no han tenido que esperar hasta la semana 8 es para garantizar un tiempo y porque no somos de vender humo ni de decir ya vale una semana y tómate esto y en dos días estás bien no esto hay que trabajar y hay que dedicarle tiempo es para ti si has probado de todo y estás harto de recaer y nunca olvidar el dolor de forma definitiva es para ti si tienes poco tiempo libre ya que dedicas la mayoría de tu tiempo al trabajo y a la familia y quieres poder dedicarle tiempo a cuidar tu espalda sin importar que estés en casa o en el gimnasio y es para ti si tienes un hernia discal o cualquier patología de columna y quieres solucionar tu problema con un método que ha ayudado a cientos de personas ¿de acuerdo? vale ¿qué incluye el programa? y ahora viene la grandísima novedad ¿de acuerdo? los que estéis aquí viendo esto vais a sois los primeros en que vais a poder acceder a este nuevo programa ¿vale? la diferencia del programa que tenemos hasta ahora es que ahora tenemos una infraestructura para poder conseguir lo siguiente que es viajar una vez a cualquier punto de España hacer una evaluación a domicilio esto nadie lo hace en el sector del fitness en español ¿de acuerdo? nadie y americano pues seguramente que no tampoco esto es el primer paso y es la gran novedad que vamos a meter ¿de acuerdo? porque tenemos infraestructura para ello y creemos que para los casos que realmente queráis ir al máximo por eso es este programa la parte más premium viajamos una vez a cualquier punto de España no vamos a ponernos no es que si estás en La Coruña te vamos a cobrar más que si estás en no sé dónde da igual ¿de acuerdo? eso ya esa diferencia la asumiríamos nosotros somos mi compañero Gonzalo y yo y ahora vamos a meter un tercer entrenador que nos va a ayudar con esto ¿de acuerdo? este paso es breve en comparación con el programa pero es de vital importancia y los hallazgos de esta sesión nos servirán para encontrar el origen de tu dolor de espalda lo que te enseñaré en esta sesión te servirá para toda la vida y podrás aplicarlo en cualquier objetivo que tenga que ver con tu salud o tu rendimiento si tengo una lesión como puede ser una hernia discal o estoy operado el programa es para mí por supuesto en cualquier tipo de lesión de espalda el papel de una buena valoración y planificación de ejercicio posterior será crucial si no entréis al programa que sea por el motivo que sea pero si no entréis porque es que tengo una hernia es que al revés es que es más para vosotros porque tenéis que entrenar con más motivo con profesionales que una persona que no tiene esa patología después tenemos dos meses de entrenamiento individualizado los pilares fundamentales serán la movilidad estabilidad respiración y fuerza el programa será 100% adaptado a tu nivel características individuales y situación personal se te asignará un entrenador personal con el que harás tres sesiones por semana por videollamada viajamos una vez valoración a domicilio volvemos a Alicante y desde aquí tienes tres sesiones semanales con tu entrenador en total ocho semanas son 24 sesiones por videollamada tú quedas con tu entrenador a tu horario en el que mejor te venga por supuesto todo lo que ya sabéis flexibilidad si un día no puedo no pasa nada al final lo que queremos es que mejoréis lo que queremos es que cuando yo haga un evento nuevo dentro del tiempo que sea os pida oye os apetece intervenir para inspirar a más personas porque habéis cambiado como han cambiado todas estas personas y me digas claro Jorge quiero ir cuando a Águeda Arturo a Elena les he pedido si querían es que no tienen que terminar la frase ellos tienen ganas porque les da rabia que haya personas que estén en el punto que estaban ellos antes de empezar el programa voy a tener que dedicarle mucho tiempo además de esas tres sesiones que en principio se alargan hasta 60 minutos puede ser de menos no pasa nada tu entrenador te mandará algún ejercicio micro break para el resto de días de acuerdo que no tengas sesión por supuesto las sesiones serían de lunes a viernes de acuerdo las presenciales las de videollamada ¿tengo que apuntarme a un gimnasio? no todos los ejercicios están pensados para poder hacer en casa también tendrás como obsequio tendrás como obsequio nuestra biblioteca de ejercicios más de 200 ejercicios grabados que te los quedes para siempre por si luego por ejemplo decides una vez acaba el programa continuar por tu cuenta ahora luego va a continuar de la misma manera es cierto que no os asustéis con el precio el programa barato no es es una manera de garantizar luego tenemos maneras más económicas de continuar pero al principio exigimos esta pequeña ¿no? este pequeño esfuerzo tanto económico como en cuanto a tiempo y luego ya tenemos sistemas para que podáis continuar de manera más económica aquí hay un vídeo de uno de los ejercicios si a alguien luego le interesa lo pongo tenemos un montón de vídeos ya sabéis que en redes sociales lo que veis vamos a intentar para que no se alargue tanto ¿de acuerdo? también te regalaremos nuestro ebook de 30 microbeats para cuidar tu espalda 24 horas al día uno de los ebooks que tenemos disponibles a la venta para el público normal que no entra en el programa como bonus y ante la duda de que puedo hacerme daño si hago un ejercicio que pasa si no entiendo algo podrás preguntar por whatsapp o por email todas las dudas que necesites y tendrás a tu entrenador supervisándote mientras haces los ejercicios aquí tenéis una de las sesiones con uno de de los alumnos esto creo que fue una valoración ¿de acuerdo? y por supuesto totalmente supervisado ya sabéis cómo funciona esto al final hemos intentado estrechar al máximo la distancia entre el entrenamiento presencial y el entrenamiento online ¿de acuerdo? vale ¿cuándo cuesta un programa así? hemos visto llegado a haber facturas de 20.000 euros de operaciones de columna que luego te dejan fatal tuve un caso de una chica que me vino después de haberse ido a una clínica que hay creo que en Pamplona por hacerse un reemplazo de disco imaginaos que si tiene un problema en la pelvis y luego pues le quitan el disco y el problema viene de abajo 20.000 euros tirados a la basura ¿de acuerdo? no os preocupéis que no vale eso el programa imagínate por un momento que el programa te permitiera esto Jorge 40 minutos de carrera sin ningún dolor de ningún tipo no te imaginas los meses que hacía que no me pasaba eso me parece flipante cómo has llegado a la conclusión de que la zona lumbar estaba afectándose por la pierna en algún momento me daba molestias y al estirar la espalda y poner el core recto iba con pose de cansancio caído y se me pasaba y que ha notado mejoría nos comenta este alumno Jorge decirte que yo había unos cuantos días en los que las muestras en la espalda te han desaparecido estoy muy contento muchas gracias y aquí nos comentan bueno eso es un corredor media maratón sensaciones generales molestias cero tío te vas a reír pero esta mañana me sentía totalmente distinto y esto aquí abajo no se ve muy bien pero pone lo noto en un día imagina en meses imaginaos estos son dos meses de trabajo imaginaos en mucho tiempo y ahora creo que merece la pena que conozcáis a una persona más Orlando ¿estás por ahí? a ver si se conecta una última persona ¿estás por ahí? conéctate aquí perfecto perfecto quería presentaros a un último alumno del programa ¿te pones la cámara o no te atreves? sí sí espera un momentito tranquilo pues pensaba que estaba no sé qué pasó abajo a la izquierda aquí lo tenemos bueno hola a Orlando una una grandísima persona en todos los sentidos y sobre todo que que bueno tenía unos dolores bastante intensos que la afectaban en diferentes sentidos en su caso no solo en su vida sino también en su deporte porque él aunque sea muy humilde y no le guste decirlo es atleta ha sido atleta a un grandísimo nivel y simplemente pues cuenta tu proceso tu transformación para poder inspirar a más personas bueno muchas gracias Jorge ante todo bueno agradecerte el que me presentes hoy aquí decir que sobre todo pues sí yo el tema de de la carrera para mí forma parte de mi vida y el levantarme una mañana y no poder hacer aquello que me gusta y por lo que casi que le encuentras sentido ¿no? al comenzar el día pues era difícil yo en el mes de febrero y tras unas circunstancias un poco intensas en la familia y demás bueno empecé a notarme una un dolor en la espalda yo soy muy activo ¿no? y le comentaba a mi mujer digo bueno el problema que tengo es que claro me he sentado contigo a ver una serie digo si es que me he lesionado viendo una serie digo alguien se lo cuente tal bueno empezamos así un poco de broma y el caso es que me tiré no sé cuándo nos conocimos en agosto creo si no recuerdo me pasó un amigo Álex un amigo pues me habló muy bien de ti y bueno y bueno pues vamos a probar anteriormente pues probé diferentes fisios probé bueno diferentes técnicas que luego que luego les fui reconociendo y cuando intimamos un poco más Jorge Gonzalo y yo pues les fui contando y bueno yo pensaba ya prácticamente porque fui pasé por la mano de diferentes médicos traumatólogos neurocirujanos y bueno todos me decían lo mismo que me dejara de correr que me olvidara y bueno conocí a Jorge y bueno él me hizo una exploración y vio que estaba pues bastante afectado prácticamente tenía muy poco muy poco muy poco movimiento ¿no? porque evidentemente no podía correr y bueno vengo ahora del campeonato de España que he estado este domingo o sea ya os podéis hacer una idea y bueno no he estado en mi mejor nivel porque bueno evidentemente pues llevo dos meses entrenando así más o menos parando entrenando parando porque sí que es cierto que nos estamos ajustando pero bueno ya puedo hacer ejercicio y bueno si he tenido que parar probablemente sea porque se me va un poco la cabeza a veces y meto ritmos que todavía no me corresponden pero sí que he de decir que bueno dentro del del tema de la espalda pues he conocido a diferentes profesionales que bueno que que sí que puede ser que a lo mejor en algún momento pues sus sus terapias me han resultado a mí no me dieron ¿vale? y sí gasté dinero y bueno y finalmente bueno pues fui a un fisio que me recomendó Jorge y es cierto que bueno este fisio me ayudó este fisio también me dijo que podría correr que podría volver a correr yo todavía no tenía confianza la verdad porque cuando ya vas pasando ya te vas olvidando de esto y bueno y empezamos Gonzalo primero y luego más tarde ya empezó Jorge así bueno a vernos todas las semanas creo que en el mes de diciembre y bueno y prueba de ello fue que como os decía bueno pues vengo de disfrutar y bueno por lo menos cuatro días a la semana puedo seguir saliendo hacer eso que me gusta y bueno y disfrutarlo y bueno no tengo dolor todavía nos queda trabajo todavía sí que nos queda pues eso fortalecer esas partes en las que me pueden dar molestia pero bueno sí que os digo que esto hace pues un año bueno un año o quizás ocho o nueve meses que fue cuando yo empecé a convencerme de que esto no tenía solución porque no podía dormir no podía estar sentado era era muy difícil era muy difícil tener una vida normal o sea que porque era me dolía siempre y yo decía jorín pero si yo no sé tengo musculatura que está desarrollada qué me pasa o sea bueno ya os digo fui neurocirujano me hicieron diferente pues desde resonancia me hicieron radiografías fui a diferentes fisios y bueno al final realmente en el mes de agosto fue cuando cuando comencé bueno quizás en el mes de septiembre fue cuando empecé a darle a ver un poco que bueno quizás pueda creer en esto ¿vale? porque sí que es cierto que cuando vienes de una de un recorrido que no te ha dado resultado y y yo lo que le decía a Jorge digo mira no me importa el dinero no es que me sobre pero si cuando tienes un dolor que no te deja vivir gastar lo que lo que no tienes ¿vale? pero claro una cosa es cara cuando no te da resultado entonces al final yo estoy muy contento no puedo decir más y expresar pues eso el agradecimiento a Jorge y a Gonzalo por supuesto perfecto perfecto pues nada muchísimas gracias por tu testimonio sabes que hay muchísimo aprecio y agradecemos muchísimo estas intervenciones y seguro que les ayudas muchísimo así que nada te dejo libre que ya después todo el día por ahí que lo único que llegues a casa sea llegar a casa y hablar aquí pues dice mucho de ti así que nada muchísimas gracias y bueno nos vemos el viernes para entrenar nos vemos el viernes venga muchísimas gracias descansa hasta luego gracias hasta luego muy bien chicos vamos ya a la última parte llega el momento pues de desvelar un poco los plazos y todo lo a ver si consigo compartir pantalla otra vez se ha quedado un poquito pensando 10 minutitos menos y terminamos la presentación para los que simplemente queráis no sé por qué no funciona no me deja compartir pantalla a ver si no lo digo de aquí ya está ahí presentar bueno no me deja presentar no sé por qué dice que hay un error vamos a seguir así vale perfecto bueno ya he visto los casos de éxito como os he comentado hasta hemos visto hasta facturas de 20.000 euros no de de operaciones que no han servido para nada ya os lo decía Orlando si al final pues sabemos que el programa es una inversión pero creemos que el cambio lo merece el programa no vale 20.000 no os preocupéis y la gran novedad es esto me voy a atrever a algo porque confío en el programa al 100% que es hay una garantía total de devolución si el programa no os gusta os se devuelve el 100% del dinero da igual el momento nosotros trabajamos con gente comprometida gente que está a gusto me gusta la gente que nos transmite buena sensación si alguien me manda a mí un whatsapp Jorge estoy insatisfecho con el servicio yo devuelvo el dinero no lo vamos a firmar entre notario pero el riesgo lo asumimos nosotros confiamos tanto en el potencial de todo esto para ayudar a las personas que tienen dolor de espalda que nos animamos cuando se lo digo a los compañeros dicen pero como vas a devolver el dinero puede ser que al mes vaya alguien y te lo pida y luego desaparezca no pasa nada y perdiendo el dinero del desplazamiento no pasa nada confiamos en la gente y nos ha ido ni bien ni mal hemos trabajado muchísimo y es cierto que ahora pues tenemos mucha gente pero no siempre ha sido así al principio nadie creía en esto nadie creía que un entrenador personal podía ayudar a eliminar un dolor crónico y aquí estamos y bueno pues simplemente el precio del programa son 2.497 euros ¿de acuerdo? recordad un viaje de un entrenador a vuestro domicilio en cualquier punto de España vuelve el entrenador de Alicante y 3 videollamadas a la semana en total 24 ¿vale? y solo hay 3 plazas no es Ale número de cuenta suelta la pasta y aquí estamos hay 3 plazas y tampoco vamos a coger el dinero de nadie así rápidamente y como esta es la primera vez que sale este programa lo que quiero es que porque los casos que hay visto de éxito no hemos hecho esta parte presencial entonces añadir esta parte presencial nos va a ayudar nos permite garantizar ese resultado si ya online pues se consigue pues imaginaos si vamos a nuestra casa ¿de acuerdo? y hacemos esa evaluación presencial os explicamos cómo funciona el diafragma cómo colocar la escápula ¿de acuerdo? entonces por confiar en este programa por ser los primeros si lo pagáis de una ¿de acuerdo? vais a poder acceder al programa por menos y concretamente 1.997 euros 3 plazas este es el precio del programa espalda sin dolor premium 1.997 euros si lo pagas de una vez si lo pagas en dos veces 2.497 en dos veces uno antes de empezar y otro a los 30 días cuando acaba la cuarta semana ¿de acuerdo? sabemos que es una inversión creemos que lo vale creemos que lo vale creemos que el cambio que se consigue os pongo otra vez esta diapositiva porque creo que hay que repetirlo imagínate conseguir esto imagínate que te ayudemos a eliminar el dolor persistente atacando la causa real del problema para no recaer nunca más todo ello mientras recuperas tu bienestar físico y emocional gracias a volver a disfrutar de lo que te gusta todo con ejercicios sencillos e individualizados de postura respiración y fuerza resumen del programa para que lo tengáis bien claro valoración inicial presencial a domicilio quedas con el entrenador la valoración pues en principio una hora que se pueda la valoración en principio no había problema que sea un fin de semana luego las sesiones así que de lunes a viernes tres videollamadas a la semana planificación entrenamiento de tres meses nuestro libro digital biblioteca de 200 ejercicios de regalo y aislamiento vía whatsapp y aplicación luego los que queráis continuar como la verdad no os preocupéis que tenemos servicios más económicos como te gustaría como te gustaría que fuera tu vida dentro de tres meses ya para cerrar la presentación sigo mejorando de forma momentánea me da miedo hacer actividades físicas que me harían feliz por miedo a este dolor de espalda que tanto me limita o sin embargo te gustaría estar en este otro punto como están nuestros alumnos mi espalda es fuerte y no duele soy más ágil y me muevo de forma eficiente soy feliz ya que hago cosas que antes tenía miedo y los que me importan lo notan estoy seguro de que todos y todas queréis llegar a este punto ahora ¿cómo se accede al programa? el programa se accede por una entrevista y hay que rellenar un formulario solo tres personas normalmente las cubrimos en los 48 horas después del evento ¿de acuerdo? este programa se abre dos o tres veces al año máximo será una hora y seguramente otra después de verano ¿vale? y luego ya pues no hay opción porque no tenemos más tiempo ¿de acuerdo? y se os asinará a un entrenador en función del horario que queréis entrenar y de la disponibilidad será conmigo o con mi compañero Gonzalo o con el otro entrenador que tenemos que es mi compañero Borja os voy a dejar en el chat porque imagino que estáis aquí y estáis interesados el enlace para reservar el formulario ¿de acuerdo? luego lo mandaré por email y al telegram he mandado un mensaje directo a David sin querer os lo pongo a todos aquí está ¿vale? eso es una señal que David va a entrar seguro y ahora pues preguntar todo lo que necesitéis dejo de compartir pantalla estoy a vuestra entera disposición dudas sobre el programa que os echa para atrás que que os gustaría saber todo lo que necesitéis sobre cosas que hemos visto en el evento aquí estoy disponible para lo que necesitéis recordad paso uno para entrar al programa se pincha en el formulario dos se rellena se envía y ya nos ponemos en contacto con vosotros para hacer una entrevista personal sin ningún tipo de compromiso la entrevista no te compromete si os pedimos que por la poca disponibilidad que tenemos realmente sea porque estéis interesados pero nosotros ofrecemos una entrevista sin compromiso a cualquier persona y si entréis al programa y queréis lograr estos cambios pues encantados por nuestra parte de de recibiros que nada comentadme dudas queréis darme vuestra opinión sobre el sobre el taller cualquier cosita que queréis comentar vamos ahí unos unos segundos por si alguien quiere comentar algo os podéis abrir el micro los que quedéis sin ningún tipo de problema y si no pues cerramos y aquí me han comentado mañana o pasado te escribo y te pido más información y te cuento mis problemas a ver si me puedes ayudar claro que sí Iris por supuesto de acuerdo muy bien pues nada a la de una a la de dos a la de tres perfecto pues nada muchísimas gracias a todos los que estéis aquí espero que os haya gustado muchísimo el taller espero que os haya inspirado y ayudado y y nada ya sabéis que los que entréis al programa nos veremos y los que no pues sin ningún problema espero que podáis coincidir con vosotros en otra ocasión de acuerdo así que nada a descansar y hasta pronto a todos vale hasta luego muchas gracias a vosotros hasta luego gracias Jorge hasta luego hasta luego perfecto David si rellena el el formulario y si quieres lo hablamos sin compromiso y y y al verte igual rellena si quieres el formulario que no te compromete a nada tenemos una entrevista sin compromiso y lo hablamos todo tranquilamente a nivel personal perfecto muy bien hasta pronto adiós gracias gracias